¡Hola, hola mis amigas! ¿Cómo están? Un día más acá en mi canal. Bueno, espero que se encuentren todas bien, que pasen un lindo fin de semana. Bueno, la propuesta de hoy es hacer un tejido, un tejido fácil, un tejido de hilo. Acá es un hilo fino que yo utilicé. Y hice cuadraditos. Estos cuadraditos, que son de 14 por 14, con esto se puede hacer un buzo, como está acá. Entonces, digo, yo pasé para mostrarles esto, que es fácil para que se animen a hacerlo, porque la verdad, es como una terapia el tejido, ¿verdad? Y lo único que precisamos es una aguja de crochet, o de ganchillo, como le digan a ustedes en el país que esté. Hacer un cuadradito de 14 por 14. Y según el cuerpo que nosotros tengamos, según el ancho que tengamos, es los cuadraditos que vamos a poner, ¿verdad? Y una tijerita, para ir cortando el hilo. Y con eso nos vamos entreteniendo, vamos haciendo algo lindo, algo para nosotros, ¿verdad? Y que nos sirve como terapia también, porque el tejido es como una terapia. Yo no sé si ustedes tejen, y si no tejen y les gustan las manualidades, les digo que pueden hacerlo porque esto es muy fácil. Yo no soy tejedora, simplemente que sé hacer esto y con esto hago muchas cosas, con estos cuadrados. Y bueno, así que ustedes, si se animan, amiga, háganlo. Y después me dicen, a ver, me encantaría ver algún tejido que hicieran. Así sea una carpeta. Yo, como verán, ahí les mostré el paso a paso. Si alguna no les quedó claro, me dicen que yo voy a tratar de hacer, de repente, con una lana que es más gruesa, el cuadrado, y se los voy mostrando. Si no captaron cómo se hace, es lo mismo, ¿no? En hilo, en lana, lo que sea. Pero de repente a veces no se capta bien y entonces, bueno, de repente lo tienen que hacer. Digo, se los muestro en lana para que ustedes los vayan entendiendo. Amiguitas, bueno, como les digo siempre, tenemos que estar ocupadas, tenemos que hacer algo. Ahora que no se puede salir, o sea, se puede salir, sí, pero, digo, hay que ser consciente de salir lo menos posible. Digo, de repente sí, ir a lugares que no hay mucha gente, al aire libre, pero tratar de hacer los mandados una vez a la semana y, bueno, así nos quedamos en casita, ¿verdad? Tesoros, bueno, era eso y ahora paso a mostrarles cómo lo fui haciendo. Bueno, el cuadradito se hace así, hacemos un nudito, ahí, para que salga un puntito. Bueno, entonces después, lo que hacemos es... En este, hacemos una cadenita así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y lo colocamos acá en el primer puntito. Entonces, hacemos, cerramos el círculo acá. Cerramos el círculo y damos la lazada. Y acá hacemos... Acá voy a guardar este para acá abajo para no entreverarme y hago uno, dos, y tres puntitos. Bien. Estos, ya tengo ahí, tengo una varetita. Entonces, pongo acá, saco por acá y tenemos dos varetitas. Agarro la lazada, paso por acá y tenemos tres. Tres varetitas. Ahora, hago... Uno, una cadenita y hago la lazada así, pongo en el arito este y saco por acá. Nos quedarían tres puntitos. Entonces, acá doy, saco uno y saco el otro. Ahí queda una varetita. Vuelvo a hacer lo mismo, pongo por acá, saco por este otro lado, hago así y otra vareta. Pongo acá, meto adentro del agujerito que hicimos acá, pasamos por este lado, damos la vueltita en la primera y sacamos. Y ahí nos están quedando tres y de este lado, tres. Sí, tres por acá y tres por acá. Bueno. Otro cadenita. Acá, acá. Porque hago una cadenita para separar, ¿verdad? Entonces, una varetita, hago la lazadita así, meto acá en el agujerito, saco por acá, doy la vueltita por adentro del agujerito, saco por acá y una varetita. y va quedando este espacio. Saco por acá, pongo, pongo en el agujerito, agarro por abajo y esta lazadita, subo para arriba y saco por acá. Y acá ya tenemos tres varetitas. Así que tenemos una, dos y tres. Otra cadenita, enlazada, pongo en el agujerito, saco por acá. Así. Ahí ya tenemos tres, así que tenemos una, dos, tres. Otra cadenita, tenemos que hacer cuatro. Pongo acá el hilo, agarro el hilo, lo paso por el agujerito, lo saco por atrás y ya tengo otra varetita. Bueno, así que van dos. Seguimos con otro, otra varetita. Este, este de acá. Enlazamos ahí, pasamos por el agujerito, agarramos la enlazada, sacamos para atrás, paso por acá, doy la vueltita así y paso por acá y ahí está. Y tenemos tres. Y acá, otra cadenita y lo ponemos acá. Acá ya nos quedó el círculo. ¿Ven que así nos quedó el círculo? Bueno, ahora lo que hacemos es, buscamos donde está el, donde están, contamos una, dos, tres. Acá, acá, donde está la separación, vamos, vamos, aquí, y hacemos una, dos y tres. Luego, vamos donde está la separación que habíamos dejado y vamos a ese agujerito, hacemos de vuelta lo mismo. Pasamos por acá y ahí, una varetita. Luego, acá, ahí ya tenemos tres. Hacemos la separación, de una cadenita y vamos al otro orificio que tenemos acá, contamos una, dos, tres y acá, donde está la separación, de nuevo. Siempre igual, enganchamos el hilo, lo ponemos en el agujerito este, lo tiramos para atrás, lo pasamos por atrás y ahí, ya está el otro, la otra varetita. De nuevo lo mismo, pasamos por acá, de nuevo el otro, pasamos por acá, acá, ahí, y ya tenemos tres, tenemos tres acá, tres acá. Bueno, acá sí, otra más, y contamos una, dos, una, dos, tres, ponemos de nuevo acá, hacemos así, y así sucesivamente, porque así es como vamos a ir armando el cuadrado, ¿verdad? Entonces acá, cuando logramos ya tener las tres varetas, tres varetas, una cadena, tres varetas, ahora hacemos una cadena, buscamos de vuelta donde está uno, dos, tres, y acá en el agujerito hacemos lo mismo. Así, así, ahí ya vamos dos, lazamos, ponemos en el agujerito, sacamos por atrás, tenemos tres, una cadenita, acá sí, acá sí, y acá sí, siempre igual, ahí tenemos una, dos, y tres. Y ya acá, tenemos de este lado y de este lado para armar el cuadradito, bueno, ahora hacemos una cadenita acá, buscamos acá donde está el agujerito que está ahí, que son después de tres varetas el agujerito, hacemos lo mismo, exactamente igual, contamos tres varetas, una cadenita y tres varetas. ahí tenemos una, dos, y tres. ya tenemos tres para este lado y tres para el otro y acá donde está la cadenita que tenemos el agujerito, ¿verdad? Bueno, hacemos lo mismo, una cadenita, acá, una lazadita, vamos donde está el agujerito que estaría acá después de los tres varetas, ponemos ahí y hacemos exactamente lo mismo, así, así, ahí ya tenemos tres varetas, después tenemos acá, acá tenemos una, acá tenemos dos y acá tenemos tres, tres, así que son tres, tres, ahora ya nos quedó el cuadrado, entonces lo que hacemos es una cadenita, acá buscamos la punta que sería acá y ahí ya queda el primer cuadradito chiquito, ahora seguimos, se me fue el puntito, a ver que se me fue el puntito a lo que lo estiré, acá, ahora busco donde está acá, uno, dos, tres, busco ahí donde está el agujerito y voy ahí, hago una cadena hasta llegar acá, otra, y llegué acá a la punta, esta, y ahí hago exactamente lo mismo, dos y tres, subo, subo ahí tres cadenitas y acá la lazada y pongo acá, saco por acá, exactamente lo que hice al principio, acá, pongo acá, saco por acá, si alguna no me entiende, este, lo voy a hacer más despacio, acá, pongo acá, saco por acá, acá, ahí, y tres, acá ya tenemos otro, 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 este, esquina, entonces acá lo que hago es una cadenita, de vuelta lo mismo, voy acá, saco por acá, uno, dos, y tres, otra cadena, acá, pongo por acá, uno, dos, y tres, ahí va, otra, otra cadena, y uno, y dos, si esto no le queda claro, alguna que es principiante para hacer el, el cuadrado, me lo dice, que se lo voy a hacer en lana, que con aguja más gruesa, exactamente igual se hace, pero, en lana, y al ser más grueso, es como que, es más fácil, bueno, ahora voy de nuevo acá, a este agujerito que le sigue, hago lo mismo, paso por acá, y acá voy a hacer, tres varetas, tres varetas, y, sigo para acá, cuento, una, dos, y tres, voy, a donde está el agujerito, y hago, exactamente lo mismo, una, dos, tres, que es para formar, la otra esquina, exactamente igual que el otro, y así seguimos, hasta que el cuadradito nos quede grande, verdad, del tamaño que quiéramos, después yo se lo voy a poner ahí en la casita de descripción, el tamaño que tiene el cuadrado, acá tenemos tres varetas, tres varetas, una cadena, vamos de vuelta acá, acá hacemos tres varetas, nada más, como hicimos en el frente, en el, como hicimos acá, bueno, acá hacemos de vuelta tres varetitas, y volvemos a la esquina, que hacemos exactamente lo mismo, hacemos, a ver, uno por acá, ahí va, ahí ya tenemos tres varetas, una cadena, la lazada, y pasamos por acá de vuelta, bueno, y seguimos, ponen la caderita ahí, enlazamos, ponemos en el agujerito, sacamos para atrás, otra vez lo mismo, enlazamos, pasamos por el agujerito, volvemos para atrás, sacamos para atrás, y ahí van tres, una cadenita, pasamos de vuelta la lazada, ponemos por acá, y otra vareta acá, así, no hay como errarle, porque es siempre igual, siempre igual, tres para acá, tres para allá, para armar la esquina, tres varetas, y tres varetas, y una cadena, después, acá sí, después ponemos por acá, pasamos por acá, uno, dos, y tres, una cadenita, y acá, llegamos, ya terminamos ahí, y así seguimos, seguimos, seguimos todo, hasta llegar, armar el cuadrado grande, y en la próxima, en vez de hacer, tres, voy a empezar, así les muestro esto, y después, ustedes ya se van a dar cuenta, bueno, volvemos acá, a buscar, donde está, el agujero, que es ahí, hacemos, uno, dos, y tres, y volvemos a hacer lo mismo, para hacer la esquina, las esquinas, las esquinas son siempre iguales, son tres varetas, una cadena, y tres varetas, y ahí ya estamos formando la esquina, una, dos, y tres, una cadena, entonces, lo único que cambia, es que acá, vamos a hacer, tres varetas, ahí, ahí, una cadena, y tres varetas, una cadena, una enlazada, y de vuelta el agujerito, y así seguimos, todo el cuadrado, bueno, acá vamos cosiendo, cuadrito, cuadrito, yo ya cosí, este rectángulo, que viene a ser el ancho del cuerpo, y ahora voy cosiendo acá, y así sucesivamente, lo que hacemos es, agarrar las dos partes, y unimos, un punto, con otro punto, le damos la vueltita, y ya queda unido, un punto, con el del costadito, damos la vueltita, y queda unido, o lo mismo, todo el tejido, va agarrado así, un punto, un punto, damos la vueltita, y ahí, y ahí va quedando, cosidito, cosidito, como está acá, así, que cuando le damos la vuelta, no se nota lo que, se pierde ahí, acá ya está terminado, amigas, como ustedes verán, queda, bien, lindo, ponible, lo que sí hay que poner, solo abajo, con algún enterito, las que son jóvenes, se pueden poner con un brasier, nada más, yo por ejemplo, me lo tengo que poner, con el enterito, que le puse al maniquí, pero queda muy lindo, obviamente, que está, está atado atrás, porque es más ancho, para mí, tiene que ser más ancho, pero para ustedes, si son medidas estándar, con pocos cuadraditos, estarían, llevarían a ver, dos, ahí, por ejemplo, el maniquí tiene, dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez, once, y doce, pero ustedes van viendo, según su cuerpo, van midiendo, cada cuadradito, tiene catorce, por catorce, yo le tuve que poner mucho, porque yo soy muy ancha, pero acá en el maniquí, ustedes verán que, que es una medida estándar, o sea que, si, ahí tiene dos, cuatro, seis, ocho, ocho acá en la delantera, más los hombros, diez, este, y bueno, y ustedes se van midiendo, y van viendo, a ver cuántos cuadraditos precisan, si dos vueltas, o, o tres vueltas, por ejemplo, si fueran como el maniquí, que esto equivale, más o menos, un cuarenta y cuatro, y ya les dije, que tenía dos, cuatro, seis, ocho, diez, y del otro lado, diez, serían veinte, o sea que, con veinte cuadraditos, ya nos hacemos, un hermoso buzo, en crochet, que si lo vamos a comprarnos, sale carísimo, y si lo hacemos, con nuestras manos, tiene más valor, y queda muy lindo, espero que les guste, amigas, que lo hagan, que disfruten, haciéndolo, lo van haciendo de a poco, cuando quieren que ella, lo tienen pronto, como este, yo me lo hice la guita, ustedes, las que son más jóvenes, se lo puedo hacer más corto, porque se usa corto también, a mí me gusta, que me tape la cola, bueno, amigas, como les digo siempre, sean positivas, y felices, y nunca dejen de soñar, amigas, hay que soñar, soñar en grande, para que las cosas se realicen, besitos, nos vemos en el próximo video, y luego, y luego, y luego, y luego,